Sube la mano y grita gol David y Victoria Beckham viven aterrador momento cuando su mansión es asaltada mientras se encuentran en casa Hola, yo soy Maffer y esto es Chicas Cosmo y así como lo estás escuchando Desafortunadamente, David y Victoria Beckham vivieron uno de los momentos más aterradores de su vida cuando un ladrón enmascarado irrumpió en su casa en la ciudad de Londres La verdad es que esta no es la primera vez que escuchamos que algún amante de lo ajeno entra a alguna propiedad de alguna celebridad Sin embargo, ¿qué crees? En esta ocasión la pareja se encontraba en casa Según los informes de distintos portales de noticia el incidente fue descubierto nada más y nada menos que por el hijo menor de los Beckham el joven Cruz, quien encontró una ventana rota en una habitación libre que había sido saqueada Según informó la policía metropolitana confirmaron que fueron llamados a la propiedad justo después de la medianoche del primero de marzo y se cree que el robo se habría producido entre las ocho y media y las once y media de la noche Curiosamente, en ese momento toda la familia Beckham se encontraba en casa Se informó que la casa de la pareja fue allanada mientras estaban en una habitación de arriba sin darse absolutamente cuenta del incidente y sí, no solo la pareja se encontraba ahí su hija Harper también estaba presente así como su hijo Cruz Se ha dicho que aún no se han realizado arresto alguno y que la policía todavía está siguiendo muchas líneas de investigación lo que significa que todavía no tienen un sospechoso importante Sin embargo, como te imaginarás esto generó mucho malestar entre los Beckham el motivo bastante sencillo se sienten sumamente inseguros en su propia casa puesto que no se dieron cuenta de lo que estaban pasando Según informó el portal de noticias The Sun a la pareja le robaron miles de dólares en artículos electrónicos y algunos de diseñador Una fuente también dijo que la pareja de celebridad quedó conmocionada después del incidente y también ordenó una revisión de la seguridad de su mansión puesto que este incidente no puede volver a suceder Se sabe que la pareja recibe en uno de los lugares más exclusivos de Londres y obviamente jamás se imaginaron que ellos serían víctimas de una situación así y ahora sí, me encantaría saber tú qué opinas de todo esto Si este video te gustó te invito a que te suscribas a este canal Además, no olvides activar la campanita de notificaciones para que siempre seas de los primeros en ver nuestros nuevos videos Por el momento, esto es todo Les envío cariñosos saludos y recuerda, yo soy Mather y esto es Chicas Cosmo ¡Hasta la próxima!